En primer lugar va a hacer la ponencia la doctora Esther Fernández García. La ponencia es el diagnóstico genético-reimplantacional, herramienta de la medicina reproductiva, preventiva y personalizada. La doctora Fernández es directora científica de Geniality. Inició su carrera en el campo de la genética molecular en 1994. Ha formado parte de manera destacada en las diferentes innovaciones en el campo de la reproducción asistida. Dirigió durante 14 años el Laboratorio de Reproducción Humana de la Fundación Jiménez Díaz, siendo pionera en conseguir en el año 1999 el primer embarazo a partir de técnicas de diagnóstico genético-reimplantacional. Está acreditada por la Asociación Española de Genética Humana y la Sociedad Europea de Reproducción Humana y ha publicado numerosos trabajos en diversas revistas científicas de prestigio. Bajo su dirección, en Geniality, se han llevado a cabo numerosos diagnósticos de tipo preimplantacional. Cuando quiera, doctora Fernández. Muchas gracias, señora dueña. Gracias a Francisco y a los organizadores del Congreso por permitirnos estar con vosotros y contaros qué es lo que hacemos y de qué manera utilizamos el diagnóstico genético que todos vosotros en algún momento tenéis con el fin de poder, bueno, pues dar salida a las parejas. Bien, ¿en qué consiste este diagnóstico genético preimplantacional? Pues va a consistir en poder analizar gametos o embriones humanos para buscar en ellos una determinada alteración genética y una vez encontrada esta alteración, seleccionar aquellos embriones sanos y poder hacer transferencia al útero materno. El diagnóstico genético preimplantacional tiene un objetivo principal que es la prevención de embarazos en aquellas parejas que se saben que son portadoras de enfermedades genéticas graves, pues la prevención de embarazos con embriones afectados y presenta en la actualidad una alternativa al diagnóstico prenatal que todos conocemos. Bueno, una breve historia del diagnóstico. Este diagnóstico es un diagnóstico bastante joven, lleva ya más de 20 años funcionando y en 1990 se emplea por primera vez en embriones para seleccionar aquellos embriones con una enfermedad ligada al sexo. Posteriormente esta técnica se va a ir ampliando y las indicaciones que hay de esta técnica en nuestros días, se puede decir que podemos llegar a diagnosticar cualquier enfermedad grave. ¿Cuál es la limitación que tenemos para el diagnóstico? En este caso tenemos una ley que es del año 2006, la ley de reproducción asistida, que nos está limitando o dirigiendo hacia dónde va este diagnóstico. En principio serían aquellas enfermedades hereditarias graves de aparición precoz, precoz no tanto que aparezca en la infancia, sino que aparezca de forma precoz a lo largo de la vida de un individuo y no susceptibles de tratamiento curativo postnatal, con arreglo a los conocimientos científicos. De esta manera se lleva a cabo la selección embrionaria de preembriones que no están afectos. En esta ley es la que en este momento nosotros nos estamos manejando. ¿Cómo podemos decir que abordamos este diagnóstico genético preimplantacional? Bueno, pues hay una serie de etapas. Es multidisciplinar, como muchas de la medicina. Primero tenemos que contar con una consulta de consejo genético. Las parejas que normalmente nos llegan a nosotros ya vienen con un diagnóstico genético y todos pensamos que ese diagnóstico genético va siempre acompañado de una consulta de asesoramiento. Muchas veces esto es así y otras no. Entonces, lo que sí que hacemos nosotros es a las parejas les damos la posibilidad de tener esa consulta de consejo genético donde se les va a explicar no solo las posibilidades técnicas que tenemos, sino también un poco todo aquello que vamos a hacer para poder conseguir este proceso. El siguiente paso es lo que nosotros llamamos el estudio de informatividad, que va a ser la preparación de un test genético que nosotros luego vamos a utilizar en los embriones y ahora os contaré un poco en qué consiste. Y luego estas parejas van a tener que someterse a una fecundación in vitro. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de acceder a los embriones, que es donde vamos a hacer el diagnóstico, y para ello las parejas tienen que hacer una fecundación in vitro. Y, por último, la transferencia de los embriones sanos que pueden dar lugar a un embarazo y entonces aquí ya culmina el proceso. Y si no es así, pues la pareja debe de volver a iniciar ese ciclo de fecundación in vitro para volver a reanalizar los embriones. Bien, como os he dicho antes, la ley nos permite hacer diagnóstico genético preimplantacional en una serie de enfermedades genéticas graves, que es lo que todos conocemos como esas enfermedades raras. Tienen una prevalencia menor de cinco casos por cada 10.000 habitantes, pero, sin embargo, podemos decir que en España alrededor de tres millones de personas presentan enfermedades raras. Es verdad que el Consejo Genético en estos casos es muy importante y sí hay una estimación de que no todas aquellas personas que tienen un diagnóstico genético se beneficien de este asesoramiento genético. Y tenemos una ley que nos dice que hay que garantizar a esas personas de ese asesoramiento y en ello estamos. ¿Qué ocurre con la genética? Bueno, pues el conocimiento de las enfermedades está siendo cada vez mayor. Tenemos posibilidad de localizar en nuestros cromosomas una serie de genes. Todos ellos están implicados en enfermedades concretas. En el caso de la paraparexia ya, bueno, pues sabéis que hay distintas maneras de herencia de la enfermedad. Tenemos distintos genes implicados, todos ellos localizados en una zona concreta de un cromosoma y eso es lo que nos va a permitir a nosotros ir a buscar los estudios e ir a buscar en los embriones la posibilidad de detectar enfermedades concretas. Los estudios, está claro que son estudios concretos y dirigidos, porque ya las parejas se saben que tienen una enfermedad y que tienen una alteración genética concreta. Bien, en el caso de las enfermedades autosómicas dominantes, como sabéis, la pareja va a tener un 50% de posibilidades de tener niños sanos y un 50% de posibilidades de tener niños con la enfermedad. Esto va a ocurrir cada vez que se produce un embarazo. En el caso de la autosómica recesiva, las parejas que son portadoras, en este caso son las dos portadoras de una mutación genética, tienen un 25% de posibilidades de tener un hijo afectado y un 50% de posibilidades de tener hijos portadores sanos y un 25% de posibilidades sanos. En este caso, podríamos decir que el 75% de su descendencia sería sana, pero el 50% de ellos podría transmitirla. Y en el caso de las enfermedades ligadas al sexo, que también ocurre en este tipo de patologías, tenemos, en el caso de las niñas portadoras y los niños afectos, un 50% y un 50% de ellos que van a salir sanos. Como os he dicho antes, el siguiente paso, después de ver cada pareja qué tipo de herencia tiene, qué mutación tiene localizada, pues el siguiente paso es realizar un estudio de informatividad. Este estudio de informatividad lo que nos va a permitir es seguirle la pista de la enfermedad en una familia, en distintas generaciones de la familia. No solo se va a estudiar la mutación, que en el caso de las parejas ellos vienen con su mutación localizada, sino que para poder tener claro y aumentar la fiabilidad del diagnóstico, nosotros vamos a analizar una serie de marcadores adicionales que se encuentran por encima y por debajo. En esos cromosomas que os he pintado de la mutación en concreto, que nos van a permitir diferenciar o seguir la pista de ese cromosoma. Como veis aquí en el ejemplo que os pongo, esos marcadores o esos polimorfismos, es lo que va a hacer que individuos, como podemos ser todos nosotros, que son los genéticamente iguales, bueno, pues podamos diferenciarnos por esos polimorfismos y es lo que vamos a utilizar en el estudio. Como os digo, los marcadores permiten diferenciar a los individuos, permiten identificar a un individuo, como pueden ser a través de la huella genética, cada uno de nosotros seríamos individuales en nuestra huella genética. Y lo bueno que tienen estos marcadores es que se heredan de la misma manera que estamos heredando los genes. Entonces, bueno, pues esto podría ser un poco lo que nosotros vemos en el ADN, que al principio son como una serie de letras que no nos dicen nada, pero si nos paramos, pues partes en concreto de ellas nos van a decir palabras que tienen significado y esto es lo que nosotros llamamos genes dentro de todo lo que es el ADN. ¿Qué serían los marcadores o esos polimorfismos que os he contado? Bueno, pues zonas concretas que se repiten esas letras y en el número de veces que se producen estas repeticiones, en este caso sería una L, una P, una L, una P, pues estas dos letras se pueden repetir en un número de veces diferentes en los individuos y eso está en la población general y el hecho de tener estos polimorfismos diferentes en el tamaño de repeticiones no va a generar ninguna patología, pero sí nos va a permitir diferenciarnos unos de otros. Entonces nosotros utilizamos, aparte de los genes, utilizamos esos polimorfismos para poder seguirle la pista a las enfermedades dentro de lo que es una familia en concreto. Tenemos la mutación, que en este caso viene aquí simbolizada con este puntito y en un cromosoma, como ya sabéis tenemos un par de cromosomas, de todos nuestros 23 cromosomas tenemos un par de ellos, pues en uno de los cromosomas, aquí estamos hablando de una enfermedad dominante, aparece una mutación y podemos ver esa mutación y ver qué polimorfismo tienen, pues de estos que hemos seleccionado por arriba y por abajo. Por un lado en el cromosoma sano, que sería este de aquí, tenemos un polimorfismo azul que tiene 14 repeticiones y uno verde que tiene 15 y en el gen que lleva la alteración tenemos uno azul que tiene 10 repeticiones y el verde que tiene 25. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues sencillamente que siempre que tengamos el polimorfismo 14 en este cromosoma y el 15 tenemos claro que va a ir asociado a la mutación o al cromosoma que está llevando el gen alterado y cuando aparezca el otro polimorfismo, el 8 y el 21, pues nos está poniendo de manifiesto que tenemos el cromosoma sano. Bien, no solamente analizamos esa mutación, sino que vamos a analizar esos polimorfismos y vamos a poder hacer como un mapa genético del cromosoma o de la zona del cromosoma que queremos analizar. La paciente que viene con una enfermedad diagnosticada y su pareja se les va a hacer el mismo estudio y se va a ver cómo de diferentes o de iguales son entre ellos en esos polimorfismos. Esta persona tendrá además una mutación que podremos analizar, pero también tiene un gen normal. Por lo tanto, esos polimorfismos nos van a poner de manifiesto esos cromosomas y seguirles la pista. Los marcadores, pues si son iguales, no nos van a valer porque no nos van a diferenciar entre personas y si tienen distintas repeticiones, pues nos valdrán y podremos utilizarlos. De esa manera pueden ser informativos, semi-informativos o sencillamente no informativos porque no nos dicen si el 14-14 es de uno u otro cromosoma y si el 12-12 es de uno u otro cromosoma. No podemos diferenciarlos. Entonces, en el estudio de informatividad nosotros vamos a acoger a la pareja, vamos a hacer un estudio genético de esa mutación, vamos a seleccionar una serie de marcadores y vamos a seleccionar familiares que nos pueden venir bien para seguirle la pista al cromosoma. De manera que a la hora de tener que analizar a los embriones, vamos a saber perfectamente qué es lo que tenemos que encontrar y buscar en esos embriones para saber si son o no enfermos. Bueno, pues como os he dicho, se realiza con el fin de identificar esos marcadores genéticos informativos o semi-informativos que se emplearán luego en ese diagnóstico. Nos ponemos ya en la situación en que la pareja ya tiene el estudio hecho, ya sabemos qué marcadores son los que se agregan en el cromosoma que lleva el gen afecto, cuáles son los marcadores que están en el cromosoma normal de esta persona que es portadora. También sabemos cuáles son los marcadores de su pareja y nos vamos a analizar a los embriones. Pues bien, todos aquellos embriones que hereden el marcador, en este caso 14-15, más la mutación o 16-24, nosotros vamos a tener muy claro que esos embriones son o no son portadores. Tendrán un cromosoma materno y otro paterno y vamos a saber perfectamente qué cromosoma estamos buscando y qué es lo que vamos a encontrar. De esta manera seleccionaremos aquellos embriones que son sanos y que no tienen la enfermedad genética y podemos transferirlos. Bien, todo esto, como os he dicho, es una serie de plazos y de fases. Primero la consulta, después el estudio de informatividad. La pareja ya, una vez que tiene el estudio de informatividad, inicia la fecundación in vitro. Esa fecundación in vitro suele durar entre 20-30 días hasta que llegan a la punción. En la punción se extraen esos óvulos, se estudian los embriones, se transfieren y si hay embarazo, pues esta fase y todo este proceso se acaba. Si no hay embarazo, pues hay que volver a iniciar lo que es el ciclo de fecundación. ¿Qué ocurre con el ciclo de fecundación? Que también es importante, es muy importante para que nosotros tengamos luego un resultado. Tú puedes hacer un diagnóstico de embriones estupendos, pero si esos embriones no son viables y no pueden ser evolutivos, porque sencillamente no han llegado a evolucionar bien in vitro, pues no conseguiremos el resultado final que es el embarazo. Entonces, bueno, pues en cinco días es lo que nosotros nos manejamos con la fecundación in vitro para obtener los óvulos, para hacer la inseminación, para ver si están fertilizados esos óvulos. Y en el día tres, una vez que el embrión ya tiene alrededor de seis u ocho células, es cuando nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico y en el día cinco los embriones se transfieren. ¿Qué ocurre con la fecundación in vitro? Bueno, pues que no todos los ovocitos que salen van a ser ovocitos maduros y no todos los ovocitos que se inseminan van a poder ser fertilizados. Hay una tasa de fertilización aproximadamente de un 70 o un 90 por ciento. Por lo tanto, si partimos de diez ovocitos, pues posiblemente el día de la fertilización haya habido una reducción en esos ovocitos fertilizados y nosotros tenemos que esperar hasta el día tres de cultivo para poder coger una célula al embrión. En este estadío el embrión es totalmente totipotente. Se le puede coger una célula y no están diferenciadas, no le estás quitando nada en concreto. Son células que independientemente serían capaces de evolucionar y de dar por sí mismas un embrión. Y entonces en este día tres seleccionamos aquellos embriones que son evolutivos, se les biopsia una célula, esa célula tiene un núcleo, que es lo que nosotros nos vamos a poder analizar. Y entre el día tres y el día cinco, que es cuando se hace la transferencia de los embriones, tenemos que llevar a cabo el diagnóstico. Ese diagnóstico que tenemos muy claro cómo hacer porque ya hemos hecho un estudio previo de informatividad que nos permite dirigir el diagnóstico a esa única célula y tener claro esos resultados. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que no todos los embriones biopsiados van a ser capaces de evolucionar a día cinco. Y de los que han evolucionado hay que seleccionar aquellos que son sanos. Por lo tanto, podríamos decir que estos dos embriones que están dentro del diagnóstico de sanos y además son evolutivos, se podrían transferir al útero y obtenemos, en el mejor de los casos, no me gusta ser demasiado optimista, pues unas tasas de embarazo aproximadamente de un 35%. ¿Qué ocurre cuando tú analizas el ADN en una sola célula? Bueno, pues que puedes encontrarte problemas de la técnica. Esos problemas son los que hemos ido solventando a lo largo de todos estos años, de manera que nosotros cada vez que hagamos un diagnóstico tenemos totalmente seguro que lo que estamos viendo es lo que está. El analizar una única célula nos hace que tengamos una única copia de ADN que tenemos que aumentar exponencialmente con otra serie de técnicas y hay veces que hay una amplificación preferencial. Y tú solamente de los dos marcadores que esperas, de los dos cromosomas que esperas, hay veces que solo obtienes un resultado. Entonces, el hecho de tener varios marcadores te hace ver si realmente estás delante del resultado que esperas y te hace evitar que puedas tener algún error. ¿Qué ocurre también? Hay veces que no obtenemos resultado, que hay un fallo completo de esa célula y no podemos dar un diagnóstico de ese embrión. Y por último, hay procesos que son procesos genéticos, normales, que son como la recombinación genética, que tenemos que tener muy controlados y gracias a esa batería de marcadores vamos a ser capaces de controlar, de manera que si hay algún tipo de recombinación entre un cromosoma y otro, nosotros podamos seguirle la pista al proceso de recombinación y saber si realmente estamos frente a un embrión sano o no. Bien, nosotros hay dos puntos en donde vamos a dar un informe. Es simplemente esto ya de pasada. En ese informe nosotros vamos a poner, para que os hagáis una idea, de las personas que pueden intervenir en un estudio de informatividad. No solamente es la pareja, sino pueden estar los padres de él, los padres de ella, alguna hermana, en el caso de que sean recesivas, la muestra de ADN del individuo afecto. O sea, necesitamos una batería de familiares para que podamos utilizar esos marcadores y que esos marcadores nos permitan seguirle la pista a los cromosomas. Utilizamos luego esos marcadores, que aquí aparecen con estos nombres así extraños, y cada uno tiene, pues bueno, unas repeticiones y unos tamaños, que es lo que nos van a dar a nosotros al final el poder saber si podemos analizar a esa pareja y si podemos hacer el diagnóstico. Esto sería un poco como la parte de atrás. Esto es lo que nos queda a nosotros después de analizar una serie de marcadores y de tener una serie de tamaños. Vamos a poder diferenciar perfectamente el cromosoma portador, le vamos a poder seguir la pista y vamos a poder saber colocar y tener bien colocado dónde están los marcadores que van asociados al gen patológico y los marcadores que van asociados al normal. En el diagnóstico es más sencillo. Tú ya vas directo a un resultado concreto y lo que vas a hacer es ver si es afecto, si es sanos, si es portador. Y con esto ya terminar para deciros que en principio este diagnóstico genético preimplantacional se presenta hoy en día como una herramienta preventiva, que creo que es lo más importante, ¿no? Y una alternativa real al diagnóstico prenatal. No todo el mundo tiene la capacidad de, bueno, pues de enfrentarse a un diagnóstico prenatal y a un aborto terapéutico con los resultados de ese diagnóstico y está aplicado a enfermedades monogénicas que constituye una técnica muy robusta y con una alta tasa de embrión diagnosticado, ¿no? Y también tenemos que tener claro que el ciclo, el éxito de todo ello no solamente va a ser el diagnóstico, sino el ciclo de fecundación in vitro que tiene que hacer la pareja, ¿no? La fecundación in vitro va asociado, muy asociado, a lo que es la edad de la mujer y a lo que son respuestas hormonales. Y entonces ahí también hay que tener claro si eso nos está yendo a favor. El diseño del análisis, como habéis visto, es personalizado para cada pareja que tendrá un conjunto de marcadores informativos para el diagnóstico y que estos marcadores se diseñan, pues, de manera que estén muy cerquita a la mutación y que es importante que la pareja, bueno, pues, no solo tenga un informe clínico, sino que tenga también un informe genético a partir del cual ir a buscar esos marcadores. Si tú tienes una enfermedad que tiene posibilidad de tener varios genes, como puede ser esta, y no tienes claro cuál es tu gen, tampoco podríamos tener claro cuáles son los marcadores que hay que utilizar para seguir la pista del cromosoma. El diagnóstico debe de cumplir criterios legales, porque nos basamos en esta ley y en caso de dudas lo que sí tenemos la posibilidad es de consultar a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que es quien nos dice si podemos o no seguir adelante con los casos, y deciros también que este diagnóstico, pues, que vive ahora mismo un momento muy bueno, la evolución de las técnicas de genética molecular y la experiencia que nos ha dado todos estos años de diagnóstico nos permiten, bueno, pues, diagnosticar con fiabilidad y esa actitud cualquier enfermedad monogénica. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Gracias. ¿A una pregunta para la doctora? La primera sería, el hecho de padecer una paraparecia es una garantía de la utilización de este derecho, de poder seleccionar el gen correcto, y la segunda es, bueno, en nuestro caso, padecemos paraparecia, pero no, nuestro gen no ha sido identificado aún. ¿Eso habría posibilidad de llevar a cabo esta técnica o, al no conocerlo, impediría esta situación? Mira, en principio la paraparexia estaría dentro de lo que son las enfermedades genéticas graves, deparición precoz, todo lo que dice la ley. Cualquier persona con esta patología podría optar legalmente sin ningún problema a hacer esta técnica. A nivel de seguridad social hay pocos centros que están ahora mismo recogiendo parejas, pero los hay. O sea, eso está ahí. Sé que están creando, están renovando un poco la cartera de servicios. Incluso creo que esta semana tienen una reunión en Madrid para ver de qué manera se concreta todo esto y que la cartera de servicios sea igual en toda España, independientemente de las comunidades, que ahora mismo no es así. Y luego lo otro que me preguntas, pues mira, hay una respuesta que es la que se me ocurre a mí, que si, ahí te voy a pedir ayuda a ti. Tú puedes no tener el gen localizado, pero sí puedes tener el cromosoma localizado. No sé cómo decirte. Si hay una asociación entre una enfermedad que se piensa que puede ser ese gen y se hace un estudio familiar de varias generaciones con varios afectos y todos los afectos han heredado el mismo cromosoma, tú puedes presuponer que estás en presencia del cromosoma que lleva el gen con la patología. Ese no sé si es tu caso, porque si eso no es así, si ni siquiera está afiliado un cromosoma en concreto, no podemos hacer un estudio preimplantacional. El estudio preimplantacional se hace muy dirigido, no solo a por un gen, sino a por una zona de un cromosoma, a por un locus, a por una zona concreta. Pero tienes que saber qué es esa. Tienes que tener claro qué es esa, porque si no, no podríamos dar un resultado fiable. Entonces, es verdad que hay enfermedades donde viene la pareja y no se le ha detectado una mutación, pero sabemos qué es ese gen el que está implicado y podemos hacer un estudio indirecto. No necesitamos la mutación, sabemos qué es ese gen y hacemos un estudio indirecto. Tenemos muchos marcadores, podemos seguir en la pista del cromosoma y tener muy claro cuál es el cromosoma que todos los individuos afectos llevan, porque todos llevarán el mismo. Entonces, de esa manera podemos abordar estudios donde no se conocen mutaciones, pero sí tiene que estar muy clara ese informe clínico o ese informe del supuesto gen que tú tienes que buscar, aunque no sepas su mutación. Entonces, si ese es tu caso, fenómeno, porque se podría hacer de manera indirecta, si no es imposible, no se puede abordar ese estudio. ¿Y ella es portadora o eso? Pues no, ella todavía no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. No. Pues mira, nosotros tenemos un caso que es una enfermedad muy concreta que tú conoces muy bien, que es la enfermedad de Huntington, que son pacientes que tienen una patología neurodegenerativa que empieza a partir de los 40 años más o menos, 35, 40 años. Y hay mucha gente que tiene el riesgo de ser portador, como podría ser tu hermana, que tiene un riesgo de ser portadora, pero que no quiere saberlo, que no quiere hacerse el estudio. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en este caso, hacemos un estudio indirecto. Un estudio indirecto donde lo que hacemos es, bueno, pues seguirle la pista a un cromosoma. El cromosoma, el cromosoma de tu hermana, independientemente, cual sea el que ha heredado de tu padre o de tu madre que tenga la enfermedad. No sé, en este caso, si es tu padre, tu madre, los dos. Es que ahora mismo no sé de lo que me hablas. Entonces, lo que hacemos es buscar el cromosoma que ha heredado de su padre o madre, que es afecto. Y eso lo sabes, es afecto. Pero estás mirando por fuera, estás mirando el cromosoma, no le miras la mutación. Entonces, lo que hacemos es ver qué cromosoma ha heredado. Y ese cromosoma, que es el que tiene el riesgo, porque no sabes si tiene o no la mutación, pero si sabes que tiene el riesgo porque viene de la persona que está afectada, le sigues la pista de manera que todos los embriones que llevan ese cromosoma tienen también el riesgo y se seleccionan en contra. Se seleccionan en contra en este caso, como no lo sabes, es un 50% de posibilidades de que sea o no lo sea, lo que haces es congelar esos embriones de manera que se quedan ahí a la espera, porque a lo mejor tu hermana decide hacerse un estudio en unos años y dice, pues fíjate, yo no soy portadora o yo no tengo el problema. Y tienes ahí unos embriones que no se pueden desechar. Pero es verdad que hay patologías concretas que se expresan muy tarde y donde el prenatal también es difícil de utilizar porque abortar niños, que sabes que hasta los 40 años no van a tener problemas, son problemas éticos que cada uno los maneja individualmente. Esto es imposible que se puedan generalizar, ¿no? Entonces, es verdad que hay patologías concretas donde se puede hacer ese estudio en directo, donde no le dices a la persona supuesta portadora que es o no es portadora, no lo sabemos nadie, no lo vamos a querer saber nadie, y lo que sí podemos es quitar ese riesgo a su descendencia. De manera que seleccionamos aquellos embriones que no han heredado el cromosoma de la persona que está afectada. Eso es lo que se hace. Y en ese estudio en directo, como os podéis imaginar, necesitamos a muchos miembros de la familia. Vamos a necesitar a los padres, vamos a saber necesitar, pues eso por lo menos, quién es el que lleva el... Lo necesitamos porque como os he puesto antes, los cromosomas estaban muy bien ordenaditos, esos marcadores. Ese orden de los marcadores nos los dan los padres, porque tú vas viendo un tamaño y dices, ¿este de dónde viene? Del padre, este de la madre. Y vas colocando y de esa manera tienes muy bien pintado todo tu cromosoma y puedes seguirle la pista, sin necesidad de saber si ese cromosoma tiene o no el gen alterado. Entonces, hay enfermedades donde nos permiten, entre comillas, hacer un estudio en directo y quitar el riesgo a la persona de que su hijo venga con una enfermedad. ¿A ver si vosotros o has tenido conocimiento de algún caso de estudio en la interna de un carácter estástica? Sí, sí hemos hecho. ¿Cómo sabéis eso? Sí, ha venido para... ¿Con qué tipo genético? Pues con el que decís aquí, que es el puro, el SP4. Sí, en cuanto que tú tienes una mutación localizada y el estudio es muy, muy... Vamos, los estudios están ya casi estandarizados, ¿sabes? La posibilidad de obtener buenos resultados y de poder ir para adelante. Todo lo que es el diagnóstico genético está muy estandarizado, pero ya os he dicho que aquí la otra parte es la fecundación in vitro. La pareja tiene que ser idónea también para que los resultados sean buenos y se pueda obtener un embarazo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Gracias.